¿Qué pasa con el deslizamiento? Ya se cumplió un mes de este suceso y con decepción y tristeza, estos habitantes le hicieron saber a Conexión Sur cómo cambiaron sus vidas. Yo, por ejemplo, que vendía mi computadora y mi internet, qué rico que él viniera. Y si no hubiéramos perdido el trabajo, créanme lo que acá no estábamos. Hago bombones, aquí no hay dónde hacerlos. Y yo no hago sino pedir y pedir ayuda en la alcaldía, cómo hacer los bombones, cómo vamos a trabajar y no, hay que esperar. Mi herramienta de trabajo son siete máquinas de coser. Yo trabajo también en la estampación. Y en el momento, yo si me las traigo, ¿a dónde las voy a acomodar? Porque son industriales, aquí no hay espacio. Por su parte, la administración municipal acompañada del DAPAR y la empresa de vivienda de Antioquia han realizado la inspección del terreno para determinar los daños causados en la edificación y de qué manera poder mitigarlos. Julián Restrepo Munera, personero de antes. Fueron 20 familias las que fueron desalojadas. Eso como una medida para mitigar el riesgo que podían tener por ese deslizamiento que presentó. Con los ingenieros del DAPAR dieron la orden de evacuación. Se hicieron unos primeros acercamientos con esas familias para hacer un censo de cuántas personas estábamos hablando, cuántos niños, qué necesidades tenían y cuántos necesitaban albergue. Resulta que esas 20 familias, pues 17 se autoalbergaron. Solamente tres familias necesitaron albergue a cargo, digamos, del administrador municipal en esos primeros días que son tan urgentes para la atención de estas personas. Con la construcción de Villa Javier se logró dar solución de vivienda a 100 familias. Entre ellas se encontraban grupos poblacionales como desplazados, damnificados por ola invernal y víctimas del conflicto armado. No, pues un día aquí. A ver, por el momento somos muy compartidos los tres, pero sí es muy incómodo porque igual tenemos que esperar que el que esté en el baño salga para que entre el otro. Tenemos niños, los niños corren más para el baño que los otros. Es un solo baño para todos. Si a uno algún día le toca aguantar hambre, uno aguanta. Pero yo le digo una cosa, muchacho, el estómago de un niño nunca da espera, la necesidad de un niño nunca da espera. Y la verdad, o sea, eso es decepcionante. Mientras la administración municipal adelanta gestiones con los entes departamentales y nacionales, los habitantes del albergue sienten preocupación por el tiempo que deban pasar allí. Llevamos un mes, los compromisos que adquirió el administrador municipal era hacer las gestiones con el DAPAR y la Unidad Nacional del Riesgo para acceder a los subsidios de arrendamiento para estas familias. En esas estamos, no nos han dado respuesta si sí o no para empezar a tomar otras acciones, pues la personería se ofreció para complementar la administración, como lo hemos hecho en otros eventos en el municipio, donde inclusive nos toca recurrir a las acciones de tutela para que estos subsidios salgan. Ya se cumplió un mes y por ahora no se ve el progreso en las obras que se deben hacer para evitar el desplome del edificio. Por eso, estos trabajos se tomarían por lo menos siete meses y requieren una inversión cercana de los mil millones de pesos. Con el corazón y por todos los que estamos acá, por los niños principalmente, que por favor solucionen alguna cosa, que nos digan, vea, en menos de un mes nos vamos para tal parte, pero que sea sincero, porque es que dijeron que eran 15 o 20 días, y esos 15 o 20 días van un mes, y no nos dicen, dijeron que iban a ir personalmente, hasta nos informando qué pasaba con el terreno de nosotros, con la casita, no dicen nada tampoco. Lo que me dijo el personal a mí es que no crean en chismes, pero tampoco vienen y nos aclaran las cosas. Que traten de mirar, o traten de venir un instante acá, y se den cuenta cómo es la realidad de las personas que vivimos en el albergue. Es muy fácil mirar desde afuera, lo difícil es estar acá y vivir acá. Acá un día se hace infinito. Gracias.